Hola, buenas, yo soy H.Pedrus y te traigo un video de cómo soltar los materiales súper rápido en lo que es salvar el mundo. Por ejemplo, de esta forma lo vamos a soltar. Por lo visto aquí no me salen. Aquí, aquí. Lo vamos a soltar de esta forma, súper rápido, como pueden ver. En menos de 10 segundos creo que he soltado bastantes stacks con las trampas. También lo vamos a poder hacer solo con presionar un botón. Ya estamos soltando lo que son todos los materiales, básicamente. Y para esto vamos a utilizar un programa, esto es para la gente de PC, que se mata por querer soltar algún material y pues no tiene la forma de soltarlo. Algunas PCs se quedarán bugeadas porque depende del poder de la PC. Así que les recomiendo que si su PC no es tan potente, el intervalo de los clics sea un poco más despacito. Por ejemplo, vamos a ponerle 5 milisegundos así. Yo por ahora lo llevo en un milisegundo, lo llevo al máximo, como quien dice. Pues bueno, en la descripción de este video van a tener lo que es el link de ese programa que vamos a utilizar. Es súper rápido, no se preocupen, no pesa casi nada. Y vamos a empezar. Vamos abriendo lo que es el programa. Está en el link de la descripción o en esta tarjetita que te va a aparecer aquí en pantalla. Si no te aparece es porque no se pudo poner el link. Vamos a abrir el programa. Voy a mostrarle los intervalos y esas cosas. Aquí yo voy a entrar a repeat. Aquí pueden ponerle un segundo, por ejemplo, o 50 milisegundos o así. Como quiera va a ir rápido. Yo lo llevo en un milisegundo, no sé, algo extremo. Y aquí para empezar vamos a ir a recording multiple clicks. Ok, vamos a abrir. Se nos va a abrir esto que está aquí. Yo tengo 3 clics para hacer esto. Yo lo voy a aclarar. Aquí dice clear. Lo voy a limpiar. ¿Qué digo? Digo limpiar. Perdón. Lo limpiamos. Y ahora vamos a entrar al juego y vamos a ir a inventario. Vamos a colocarnos aquí donde está la primera trampa o también los primeros materiales. Y vamos a ir otra vez al programa. Vamos a click. Aquí va a aparecer de una vez. Le vamos a dar a pick point. Damos un clic acá y vamos a ir al primer clic que sería soltar. El segundo clic sería en máximo. Y el tercer clic sería en soltar. Y ya eso sería todo. Aquí le vamos a dar a ok. Y listo. En F8 lo vamos a iniciar el programa y también lo vamos a parar cuando queramos pararlo. Ah, otra cosa antes de que se me olvide. Voy a ver si es acá. No. Como no sé mucho del programa. Ok, creo que es aquí. Tampoco, perdón. A ver, es que no me acuerdo. No sé si es en hockey. No, esto es para cambiar la tecla. Si quieren cambiarle de F8 a una tecla más fácil, lo pueden hacer poniendo otra tecla aquí. Pero lo que quiero mostrarle... No sé, este programa de... No, en intervalo. Perdón, era en repeat. Esto va a venir por defecto aquí. Así que lo vamos a poner aquí debajo y ya. Esto es para que tú lo puedas parar cuando tú quieras. No que se pare con un tiempo que tenga aquí limitado. Perdón, perdón. Bueno, eso sería todo por este video. Cuando cierres el programa, pues simplemente se va a quedar guardado los clics que ya pusiste. Yo lo voy a minimizar. Aquí le damos a F8 para soltar los materiales de esta forma. Y eso sería todo. Para la gente de eso, es como soltar los materiales o las trampas. Así de rápido. Empecé, claro. Pues dale click a creado a partir de arroba hpedro para ver el video completo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!